Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy, quiero enseñarte un emblemático y muy completo estabilizador inteligente de la reconocida marca DJI, el cual te ofrecerá toda la tecnología necesaria para llevar a cabo la creación de contenido y la captura de todos tus mejores momentos de una manera profesional, muy intuitiva y con una comodidad sin igual. Y lo mejor de todo, es que su precio es increíblemente económico y con un alto nivel de valoraciones positivas por parte de miles de usuarios. Abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te estaré dejando el enlace directo de este y muchos más modelos para que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. No olvides también suscribirte al canal y dejarnos un buen me gusta si el vídeo ha sido de tu agrado. Ahora sí, empecemos. Este reconocido modelo de estabilizador, el Osmo Mobile SE de la marca DJI, ha marcado un gran impacto entre los usuarios, debido a su gran eficiencia y funcionalidad de vanguardia para la creación de contenido y la captura de increíbles aventuras de una manera muy intuitiva y muy cómoda. Está diseñado con un cuerpo plegable muy liviano, con un diseño magnético de liberación rápida que lo hace mucho más fácil de transportar y utilizar a la hora de capturar en cualquier momento. Cuenta con un panel de estado muy intuitivo, en el cual se puede cambiar los modos del cardán con tan solo presionar un botón. Además, equipa una variedad de funciones inteligentes que ayudan a capturar y resaltar momentos de forma mucho más dinámicas y agregando un toque creativo a cualquier cosa que desees capturar. Este Osmo Mobile SE está equipado con un pequeño motor sin escobilla de alto torque que permite que el cardán responda a cambios leves, incluso cuando se compensa con teléfonos inteligentes muy grandes o muy pesados. Por otra parte, integra una nueva generación de algoritmo de control, la cual realiza una compensación en tiempo real basada en la actitud del cardán, reduciendo de esta manera el movimiento de la cámara con el fin de obtener imágenes increíblemente fluidas y sin bruscos movimientos. Mediante la funcionalidad inteligente Active Track 6.0, podrás seguir a un sujeto de manera confiable, incluso cuando el sujeto está obstruido en escenas con varias personas o realiza movimientos rápidos o dramáticos en escenarios como deportes. La cámara frontal también puede rastrear sujetos que giran hacia un lado o simplemente que giran. Sin embargo, ya sea que estés acampando, viajando o capturando clips improvisados, el cardán mantendrá automáticamente al sujeto centrado para que el metraje sea mucho más fluido y con un toque mucho más narrativo. Además podrás seguir al sujeto mientras usa la función de zoom, con el fin de obtener efectos visuales más ricos y un toque cinematográfico más profesional. Algo muy importante de esta novedosa funcionalidad es que si el sujeto llegara a salir del encuadre, el cardán podrá encontrarlo y seguirlo nuevamente mediante la función de zoom automático y movimientos del cardán, para un seguimiento continuo y sin interrupciones. Con el nuevo panel de estado incorporado, se puede verificar cómodamente el nivel de la batería, el indicador del estado del sistema y el modo del cardán. Con solo presionar el botón M, también podrás cambiar fácilmente entre 4 modos de cardán, elevando instantáneamente tu metraje. Con la aplicación DJI Mimo, puedes elegir entre una variedad de guías de disparo que se adaptan a todas tus escenas. Las guías son fáciles de entender y dominar, solo será necesario que simplemente sigas las instrucciones y filmarás como un profesional. Algo muy a favor que incorpora este increíble estabilizador, es que podrás contar con dos luces de rellenos en las abrazaderas con tres diferentes temperaturas de color, como fría, cálida y mixta, y tres niveles de brillo, con el fin de brindarte la iluminación necesaria a donde quiera que vayas. No cabe duda, que estamos ante un muy completo estabilizador, que cumplirá perfectamente con todas tus necesidades en la creación de contenido, y ofreciéndote resultados muy profesionales, de una manera muy cómoda y sutil. A este dispositivo de gran desempeño, lo respaldan las valoraciones positivas por parte de miles de usuarios, que ya han experimentado su gran eficiencia y utilidad, teniendo así una puntuación por encima de 4.6 estrellas de 5 posibles, lo cual nos brinda la confianza de ser un dispositivo de muy buena calidad, con un precio que no supera los 100 euros a día de hoy. Recuerda también que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, tendrás el enlace directo de este y muchos más modelos, para que puedas entrar y mirar con mucho más detalle, todas sus innovadoras funcionalidades.